Yo, a diferencia de Osvaldo, la escuché a la vicepresidenta. Hay un dato que todo el mundo ha perdido, porque yo creo que fue tan largo que pocos lo escucharon. El Ministerio de Trabajo hizo aplaudir a tomada, hizo aplaudir a tomada. El ámbito era la CTA. Habló del trabajo y de los planes. Está hablando el Ministro de Trabajo. Lo que pasa es que es tanto, le tiró a tanto que te perdés de vista. ¿Qué, repetir? ¿Qué señalás? Que le estaba tirando con todo al Ministro de Trabajo. Hizo aplaudir al ex-Ministro a tomada. Yo tuve un ministro que ojalá lo tuvieran ahora, más o menos. Ahí, no te olvides que la CTA compite con la CGT. El acto es un acto de la CTA. Siempre hay problemas con respecto a las personerías de los gremios. Ahí mandó una señal también fortísima. Prácticamente no dejó nada sin tocar, diría. No, pero está bien lo que vos señalás, porque Moroni es un apuntado desde hace ya tiempo. Sí, sí, pero acá lo volví a poner en el centro. Absolutamente. Sí, sí, sí. ¿Qué más observaste de esto? Primero, antes de cruzar el río e ir al campamento propio, que es el tuyo, juntos por el cambio. Pero, ¿qué más observaste acá? Yo estoy, la verdad, truido con sinceridad, entre alarmado y triste, uno puede optar la oposición de Osvaldo, ni la miremos, pero es el maniqueismo, la irracionalidad. ¿Maniqueo qué es? Es decir, estos son los buenos y estos son los malos. No acepta ningún pensamiento del otro. Está fanatizada con las peores explicaciones de la economía en las cuales ella solo cree. Vos fíjate que en un momento dijo, Ah, no, yo de la emisión no hablo. Yo diría que el conjunto de los economistas serios relaciona la inflación con la emisión. Yo lo he dicho alguna vez, cuando se habla de policausalidad de la inflación, tengamos cuidado, porque lo que estás tratando de disimular es el efecto monetario. Y la verdad que si estas ideas se aplican y ella termina mandando, la Argentina tiene en los próximos meses un fenómeno inflacionario creciente. No hay una sola idea antiinflación. Todo el diagnóstico es atrás a 40 años. Es muy impresionante. Tuvo un párrafo dedicado al gobierno anterior. Vamos a verlo. Cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace saltar al país por los aires. Pero lo tienen que entender todos los argentinos. Fueron los cuatro años de endeudamiento brutal y duro los que nos han traído hasta acá, más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión en el día a día para abordar esto y fundamentalmente para hablar con la sociedad y contarle estas cosas. Una vez más, yo por suerte creo que cada vez entendemos más. ¿Alguien se endeuda? ¿Por qué es divertido endeudarse? ¿O los estados se endeudan porque tienen déficit? Cristina Fernández dejó un déficit de alrededor del 7% anual cuando ella había heredado de Néstor Kirchner Superávit. Ella arruinó a la Argentina. Después, primer punto, la deuda es hija del déficit. Segunda cuestión totalmente peligrosa. Por supuesto que la deuda en pesos no es lo mismo que la deuda en dólares, pero en el sentido que ella lo dice, está abriendo una puerta peligrosísima que es diciendo, si la deuda en pesos igual no la voy a pagar. Más o menos dice eso, con lo cual le pone más riesgo encima a Guzmán. Y por otra parte, endeudarse en pesos es igualmente malo. Y lo haces por el déficit. Lo haces por el déficit. Que le explica al Ministro Guzmán que el lunes que viene, creo que es 27, tiene un vencimiento de 500 mil millones de pesos. Y no sabe de qué disfrazarse para renovar ese bono. Y te diría, y ahí el Ministro Guzmán hace algo que es contagioso. El kirchnerismo es una enfermedad contagiosa. Intenta echarle la culpa a la oposición. Dice, la gente no me va a renovar los bonos porque no tienen confianza, porque hablan mal de la deuda en pesos. Que se lo diga... No, no, perdón. Acusa a dirigentes, opositores, juntos por el cambio, de generar una sospecha que puede traer consecuencias en esa renovación. Yo creo que si el Ministro Guzmán le queda algo de honestidad intelectual, hoy está haciendo un comunicado diciendo, Cristina Fernández está poniendo en riesgo la deuda en pesos. Es lo que dijo ella. La deuda en pesos... ¿Por qué la está poniendo en riesgo? Porque cuando vos separás taxativamente, ella dijo, el drama es la deuda en dólares, la deuda en pesos también es un drama de la Argentina, salvo que pensarás en no pagarla. Lo dice Cristina Fernández. Ella genera insolvidad de hombre. Bueno, pero ahí no dijo que no va a pagar la deuda en pesos. No, pero te dice, te dice con toda claridad, endeudarse en dólares es el drama de la Argentina, endeudarse en pesos también es un drama. ¿Y por qué sucede? Por el déficit, por el déficit. ¿Pero qué medida tomaste? Y ahí le pregunto al que... El presidente... Lo que pasa es que como no en boca a uno, uno trata de acomodar a uno, pero no en boca a una. Acordémonos que estaba un presidente que hace tres meses dijo, me voy a poner la cabeza de la guerra contra la inflación. Yo invito acá a vos, a la mesa, a los que nos escuchan, una medida que se ha tomado contra la inflación en tres meses. Una. Más que todas esas sonceras de los precios cuidados, que nunca funcionó, no funcionó en ningún área del mundo. Hace dos mil años que todos esos controles de precios no funcionan. Hernán. ¿Cómo fue la guerra contra la inflación de Alberto Fernández? Macri tuvo una difícil relación con el empresariado. No es una sola cosa el empresariado, hay diferentes sectores, pero suponete con la UIA no anduvo del todo bien, creo que hasta no ha ido a... Ahora Cristina señala en su hipótesis que hay un festival de importaciones. Vos no sos economista, pero estuviste en una gestión... He aprendido bastante. Es hueso. ¿Qué piensas? ¿Hay un festival de importaciones? No, ya está totalmente equivocada. Por supuesto, siempre puede haber algún pícaro. Pero a la Argentina, el problema que tiene es que tiene que importar insumos para poder producir. Porque, a ver, en cualquier cosa, en la pasta dentífrica, la tinta, las tinturulas, los pigmentos, vienen de afuera. Ahora, el mundo está interconectado. La idea de vivir con lo nuestro, que de alguna forma... Siete de cada diez pymes, nos contaba el otro día Sucho, Suchoviki... Importan. Tienen que importar. Producen algo con insumos. Siete de cada diez pymes. Ahí tenés el número, porque yo lo veo desde el producto, lo veo desde la pyme. La idea de vivir con lo nuestro, un tipo muy respetable, que era Aldo Ferrer, pero ya en los ochenta y cuatro que él escribe el libro, ya era una idea antigua. La idea de que vas a crecer con la sustitución de importaciones. Los países crecen exportando y comerciando. Cristina, obviamente, y previsiblemente, porque no es nuevo, le echa la culpa de la inflación a los productores de alimentos, etc. ¿Cómo imaginas un nuevo capítulo de la relación de antes cambiemos, hoy juntos por el cambio, con el empresariado? ¿Qué se aprendió de aquellos cuatro años para que el vínculo sea diferente? Yo creo que aprendimos todos. Aprendimos nosotros como administración, aprendimos que los cambios tienen que ser más rápidos y más profundos, más rápidos y más profundos. La baja de impuestos tiene que ser más rápida y más profunda. Y yo creo que también hay un aprendizaje del conjunto del empresariado que se necesita cuidar claramente una visión de largo plazo. Que no hay negocios de corto plazo en la Argentina porque los negocios de corto plazo son las economías de enclave. ¿Viste? Esas economías que voy yo, fabrico algo, tomo la plata y me la llevo afuera. Si queremos crecer, tenemos que tener una economía de crecimiento de largo plazo. Yo creo que hay un aprendizaje. Yo hablo mucho con empresarios y creo que hay un aprendizaje también en eso. Hay un aprendizaje de la administración macro, cambiemos, y un aprendizaje de los empresarios. Lo creo firmemente. Son las cosas que uno te hace sentir mejor dentro de la catástrofe que vivimos. Decime una frase de uno de los empresarios con los cuales hablás en relación con esto y una idea también para modificar. Digamos, sobre la mesa pone del uno y del otro lado una frase. Nos equivocamos cuando privilegiamos visiones de corto plazo sin entender que el crecimiento tiene que ser armónico y de largo. Eso me lo ha dicho algún gran empresario la semana pasada. Nos equivocamos, cuando preferimos las ganancias de corto plazo a privilegiar la visión de largo plazo sin ver un crecimiento armónico de la Argentina. La Argentina es compleja, pero obviamente hay un montón de cuestiones de cómo ponemos en marcha las fuerzas productivas de la Argentina, el crecimiento y el desarrollo. Diego, pero con esta macroeconomía, con esta macroeconomía, con un déficit con suerte de dinero que no se animan a enfrentar porque no se animan a enfrentarlo, no va a funcionar. La idea de que puede hacerse negocios con una macroeconomía mala o catastrófica, diría yo, es una idea que ha sido derrotada. Ha sido derrotada claramente en un montón de sectores sociales y por suerte, ¿sabes qué? En el conjunto de los que nos escuchan, en el conjunto de los que nos escuchan lo traduce de una forma más sencilla, es decir, no se puede gastar más de lo que te entra y si lo que te entra está vinculado con los impuestos y ponerle el pie al que produce, no va a funcionar. Impuestos. Sí. Tiene media sanción una ley para financiar durante 50 años con los impuestos a estímulos artísticos, cine, teatro, otras artes, pero también a nodio. La otra vez estuvo Sabrina Ajmeyed contando que ustedes tienen un proyecto alternativo, yo no sé si es fácil que se los voten, pero ¿cuál es tu posición con esto? Porque insisto, tiene media sanción, es decir... Hicimos todo lo posible para que no sucediera. Está bien, pero esperate, se abstuvieron. pero ahí está, ahí está, a ese punto no quiero dejarlo pasar. Estas son leyes que necesitan mayoría especial, es decir, 129 votos positivos. El oficialismo consiguió 132 votos positivos con los votos propios, con esos votos que se dan vuelta y pasan como un péndulo del lado del otro. Nosotros buscamos la estrategia más efectiva para que no tuviera los 129 votos. Entonces, esa fue una estrategia, en el fondo, en este tipo de leyes, obtener su voto en contra de asimilar. De hecho, lo que nosotros privilegiamos en este caso es que no saliera una ley de 50 años que no sólo prorroga asignaciones específicas, sino que además prorroga impuestos, prorrogar impuestos. ¿Vos quién sabe lo que va a ser el arte o la cultura en 50 años? Hace 50 años, ponele 70. Había internet, había arte digital, había cultura digital, había plataformas. No la sabía. ¿Qué sabemos lo que va a pasar en los otros 50 años? Por eso nosotros dijimos, por un lado, achiquemos la burocracia. La burocracia, la plata tiene que ir la que ponemos todos los argentinos en los impuestos directamente a la cultura. Achiquemos la burocracia. Y por otro lado, debemos un plazo de 8 años, hasta el 2030. ¿Cómo es? ¿Vos te das cuenta el disparate? Y sos gobierno. Lo profundamente conservador que es decir, te prorrogo por 50 años. Porque este populismo que tenemos frente a los ojos, el populismo kircherista, es lo más conservador que tiene la Argentina. No quiero dejar de decirte la ley que presentamos con Sabrina, es una idea que venimos con Sabrina Schmechet, de decir, bueno, además, porque yo te he escuchado mucho, yo te escucho con atención, y escucho a todos con atención. Porque muchas veces se preguntan el cómo. Muy bien, hay que bajar el déficit. Y vos, eso es un buen periodo, y te preguntas, muy bien, ¿cómo lo harían? Yo digo, lo primero que hay que hacer es eliminar organismos superpuestos, organismos que hacen la misma tarea. Yo te propongo uno, el nodio que está de la defensoría del público de comunicación audiovisual. Se gastan ahí 700, 800 millones de pesos por año porque depende de una alícuota. O para hacer una denuncia, ya tenés la lina com, si hay algo que no te gusta en la tele, o tenés la defensoría del pueblo. Disolvámoslo, porque, de nuevo, va a ser una sensación clara, ese es el proyecto de ley que presentamos con Sabrina y con otros diputados, de disolverlo, porque además es un organismo de persecución política del partido único. El nodio sirvió para que haya denuncias contra periodistas, para que ataquen a periodistas, para que ataquen la libertad de expresión. Entonces, es un organismo que está superpuesto. Ataca la libertad de expresión, no esperemos administrar en 2023, empecemos ahora. ¿Sabés por qué? Porque muestra hitos claros de los que vamos a hacer. Y si alguien no nos quiere votar porque queremos disolver el observatorio, la defensoría, muy bien, no nos voten muchachos, pero yo sé que hay un montón de gente que va a querer apoyar medidas como esta desde ahora para que la gente no se lleve sorpresas en 2023. ¿Cómo se disuelve un organismo? Y no sé si este o cualquiera, con un decreto, ¿cómo son los mecanismos? Esto se creó, todo depende. Este es un organismo que se creó mediante la llamada ley de medios, por lo tanto, una nueva ley deroga parcialmente esa ley y deroga esa creación. O sea, tendrías que pasar por el Congreso, por ambas cámaras una ley. Por eso presentamos un proyecto de ley. Pero nos interesa el tema, por un lado, por los temas de libertad de expresión, pero por otro lado mostrar que realmente se puede achicar el gasto improductivo del Estado. Se puede, no es una cuestión teórica, porque muchas veces se hace la pregunta muy bien, pero ¿cómo hacen? Bueno, yo te pongo un ejemplo y lo que estamos trabajando con un equipo grande es ir mostrando, este es un ejemplo, a lo mejor la semana que viene tengo otro, y la semana que viene mostramos otro y otro, mostrar que hay posibilidades de cambiar el Estado para no abrumar a la gente con impuestos y poder crecer. ¿Y cómo imaginás ese día en donde quieran reducir un organismo, en lo concreto? Bueno, también me lo imagino, yo te doy a favor que la gente vaya ahí a los palcos del Congreso, ahora de ahí a que gente seria, culta, educada, nos hayan agredido a los diputados, me parece que es una enormidad. Una cosa decir, estar presente, de ahí a gritar, a presionar a los representantes del pueblo, es una bravidad. A lo mejor me imagino esos días lo mismo, pero vos te pensás que nos van a frenar en el ímpetu de transformar a la Argentina porque vayan cinco tipos a gritar, por favor. A Pablo Abeluto, que fue Ministro de Cultura, le dieron la espalda en la apertura de una feria del libro. Sí, sí, me acuerdo. Fue fuerte ver toda la industria o una parte de la industria del libro dándole, mientras él hablaba, escenificaron el rechazo dándole la espalda. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Cómo imaginás la relación con eso? Por último, te pregunto. Porque son estas minorías activas, no representan el sector. Vos sabés que yo era Ministro de Cultura de la Ciudad. Yo fui ocho años Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con Mauricio y tuvimos la discusión de que no querían invitar a Bargo Llosa a la feria del libro. Era premio Nobel ya. Y también fue una discusión áspera, dura, nos insultaron, pero estas minorías intensas no pueden gobernar al conjunto de los argentinos. E insisto, a mí no me parece mal que la gente vaya a escuchar al revés a un palco. Ahora de ahí a presionar, a gritar, a hacerte cánticos, cada vez que hablás, bueno, eso no corresponde. Ahora, hago responsable también a las autoridades de la casa. Sergio Massa los debía haber parado y si no, hay un recurso que es desalojar las gradas y no lo usan. Hernán Lombardi. El pueblo no libera ni gobierna sino a través de sus representantes dice la Constitución. Bueno, pero son escenas que pueden volver atenuadas o agravadas. Sepamos que van a estar y acumulemos la enorme cantidad de energía social para no dejar a nuestros representantes solos esos días, sino estar también, estar en las calles pacíficamente como somos nosotros, como hicimos la marcha, pacíficamente mostrando que queremos cambiar. Lombardi, gracias. Gracias a vos.